Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, saludamos a todos nuestros seguidores, a todos los amigos del canal, con un tema que me vienen pidiéndose muchísimo. Bueno, ayer habíamos hecho qué podemos hacer para rescatar la hispanidad, les recomiendo que lo vean, le hicimos con Alberto Gil y Bañez, todo un plan para rescatar nuestra civilización. Pero con el invitado de hoy vamos a hablar de qué significa la hispanidad en América, qué ha significado este mestizaje, cuál ha sido la cultura que se ha desarrollado, la música barroca, el arte, las pinturas quiteñas, las universidades. Es decir, España trajo dos mil años de cultura europea, se trajo toda la filosofía griega, todo el derecho romano, el derecho europeo, las siete partidas de Alfonso el Sabio y la cristiandad a un continente donde las tribus vivían unas enfrentadas a otras, muchas de ellas sometidas por el poder tiránico de algunos imperios americanos. Vivían bajo las creencias de los sacrificios humanos. El cristianismo apaciguó y le dio paz a un continente durante 300 años, aunque la leyenda negra se encarga siempre, permanentemente, de denostar nuestra cultura y de hacer ver siempre que hubo por ahí o por allá algún español malo. Y sí, bueno, miren, yo como argentino puedo asegurar que todavía hoy encuentro más de un político argentino bueno por ahí de vez en cuando, pero malos muchísimos. Y lo mismo pasa desde México hasta la Antártida. Así que en realidad creo que tenemos muchísimo para sentirnos orgullosos. Una cultura que nos permitió unir a todo un continente que vivía en la barbarie, vivía en los sacrificios humanos y pudo tener un destino civilizatorio durante 300 años. Nuestros problemas nacieron hace 200 años con la independencia. De todo eso en segundos, con Daniel Pérez Mendoza, un amigo de México. Bueno, ya saben, queridos amigos, que si quieren adquirir este libro del cual soy coautor, nos manda un correo a info.comunidadhispanista.com. Lo ponemos en contacto con la editorial para que se comunique con ustedes y les diga dónde pueden comprar este libro. Le recordamos, en realidad, es un libro que lo escribimos entre americanos y españoles. En realidad está dirigido a toda la comunidad hispanohablante. Lo hemos titulado así simbólicamente Cartas Hispanistas al Rey de España, porque, bueno, la figura del rey se simboliza un poco la pertenencia común. Pero la idea es que todo aquel hispanohablante adquiera un libro que le dé un conocimiento completo, consistente y suficiente para entender nuestra civilización y poder saber de lo que estamos hablando. Daniel Pérez Mendoza. Daniel Pérez, bienvenido a nuestro canal por primera vez. Muchas gracias, don Patricio. En alguna ocasión, quizás habré estado con matices, pero de forma personal y directa, pues sería la primera ocasión. Y pensando que el tema que elegí en función de pensar algo curioso e interesante, el título ya parece muy amplio y ciertamente lo es, pero buscaré que tenga ciertos referentes que tienen que ver con cómo se fue construyendo la identidad y la cultura hispánica en América propiamente, porque justamente está relacionada con la idea del mestizaje, ¿no? Entonces, para ello, bueno, y en general, un saludo a todos los que nos están acompañando, a tu audiencia. Y, pues bueno, vamos a empezar, supongo, con la presentación, si no hay más que quiera comentar. Vamos al tema, vamos directamente. Bien, entonces, en un momentito, solo un minuto, para que pueda compartir pantalla. Acá me preguntan de qué manera llegaron las siete partidas, Alfonso el Sabio. Les aviso que todavía hoy es derecho conceptuidinario que sirve, se han aplicado en algunos fallos judiciales en el sur de Estados Unidos en el siglo XXI, recientemente, de hecho, vamos a ver que en el Congreso de los Estados Unidos, entre las grandes figuras del pensamiento figura Alfonso el Sabio, hijo de Fernando III el Santo. Recordemos, bueno, que forma parte del concepto de derecho europeo, sumado al derecho romano, el derecho español, que dio pie al derecho de indias. Entonces, está en el sustrato de lo que es el derecho indiano. Bien, Daniel, ¿por dónde empezamos? Sí, pues, se ve la pantalla, ya estoy, puse la presentación, ¿sí se ve? Ah, sí, sí. Sí, ahí la estoy agregando. Ya se ven, ya se ve. Bien. Sí, sí, se ve perfectamente. Hispania, saber y mestizaje. Bien. Bien. Entonces, el fondo que elegí para la presentación es un pequeño, parte de la pintura que se encuentra en el convento dominico de Malinalco, y ahí se pueden ver unos conejos, ¿no? Serían Tochtli, en náhuatl, y se ve cómo hay este conjunto de elementos, ya se ve desde este convento, es 1540, y ya se ve este mestizaje también en la expresión pictórica. O sea, recordar que, por ejemplo, en el náhuatl, bueno, las lenguas indígenas o mesoamericanas, que también tienen escritura, bueno, esto se da con pictogramas. Entonces, esta idea de cómo la imagen también es una palabra, pues, va a estar muy presente en la cultura mesoamericana y también presente en este proceso de mestizaje, como iremos viendo más adelante en la presentación. Entonces, ese es el fondo. Podemos ver que está comiendo unas frutas, posiblemente sean unas guayabas, ¿no? Igual. Y vamos a hablar de este intercambio también comercial, igualmente, ¿no? Entonces, antes de partir de esta idea del saber y el mestizaje en torno a la hispanidad, bueno, aquí hay dos imágenes. Una es del cuarto tlatoani, mexica, que es Iscoat, y el otro es el obispo Frédigo de Landa, obispo de Yucatán. Y estas dos figuras son polémicas porque tienen que ver con la quema de códices. Pero aquí lo interesante es que siempre que se habla desde un relato negro legendario, siempre se habla de las ideas o de las decisiones que tomaron a título personal, no en función de la corona, sino a título personal, algunos personajes. Sin embargo, nos habla de Iscoat, que era como cuarto tlatoani mexica. Él, al estar ligado a la derrota de los tepanecas, que eran los que lo estaban subyugando, destruyen todos sus códices y replantean un nuevo mito fundacional para los mexicas. Esto lo iremos viendo a continuación. Entonces, lo primero es que antes de abordar el tema de la historia, siempre hay esta concepción negro legendaria de la hispanidad, que desafortunadamente los hispanos también hemos asumido, y que se ha hablado de que es una literatura de combate, que es propaganda. Esto que también se hablaba en el siglo XVII, las nuevas mentirosas, sobre todo lo que se propagaba, las ilustraciones de Debris, la literatura británica, etc. Lo segundo es que, en función de esta concepción negro legendaria, pues hay una posición reactiva ante la leyenda negra, que, digamos, es entendible, pero que trae un problema que al ser reactiva, digamos que si desde la leyenda negra se dice un sí o un no, se responde de la forma contraria, y a veces esa no es la forma más completa de argumentar o de comprender la historia. Igual se da una igualación de criterios discursivos que tiene que ver con lo que mencionaba don Patricio, cómo se tendría que poner, en primer lugar, cuál era la concepción de la monarquía católica sobre este proceso civilizatorio, a diferencia de esta visión histórica que tiene que ver con que todos los discursos que existen en un tiempo dado tienen el mismo valor como si lo hubieran tenido en términos de responsabilidad política o importancia o profundidad filosófica, inclusive, ¿no? Lo que podría ser, por ejemplo, en este caso, la Junta de Valladolid, por poner un ejemplo, ¿no? Y también hay una sobresimplificación y maniquismo en la comprensión histórica y antropológica, la cual, si preguntamos al pasado, por decirlo de algún modo, esto como metáforo, no sé cómo decirlo, la respuesta siempre va a venir al presente. Entonces, entre con más honestidad y más completud y más cabalidad tratemos de conocer el pasado de lo que es ser hispano, tendremos también mayor complejidad hasta para nuestra propia comprensión personal. Estudia psicología y hay como esta idea de un autoconocimiento, desde la clínica, por ejemplo, pero también la historia es una forma de conocerse. El estudio del pasado, del pasado familiar, pero también de un pasado colectivo civilizatorio, ¿no? Y hay siempre estas ideas, ¿no?, que están en juego, como la idea de un epistemicidio, que es lo que López Austin va a decir, la deforestación cultural, que de hecho la comenta un amigo hispano, el pintor Gustavo Navarro, y estas ideas, ¿no?, de cómo se va dando este conjunto de saberes. Se destruyó el saber mesoamericano, no se destruyó, se complementó, de qué forma siempre hay como esta gran disputa, ¿no?, en torno a la cuestión. Y ahí la participación de un sujeto epistémico es saber quiénes participan de ese saber, y eso es a lo que nos vamos a ir respondiendo a continuación. Y ya para terminar estas consideraciones iniciales, pues, o sea, lo que habría que preguntarse en torno a la hispanidad es su excepcionalidad civilizatoria, porque esta idea de depredar, de destruir o exterminar al otro, ha sido una constante en la historia de la humanidad. Y si existen algunos de esos rasgos depredatorios en el proyecto de la civilización hispánica, en América, por ejemplo, lo cierto es que el aspecto que habría que resaltar es el contrario, es el aspecto de la excepcionalidad que supone esta civilización hispana que Gustavo Bueno llamará justamente de esta forma de imperio, bueno, que no es depredador, que es constructor, ¿no?, edificador. Y el segundo planteamiento es cómo se puede reconocer lo que es propio, es decir, no solo es una cuestión del saber, al episteme, sino que a partir de ese saber también hay un reconocimiento de lo ontológico. No saber quién se es también incide en el problema ontológico, o sea, no solo es un problema de conocimiento, sino de reconocimiento, no solo es un problema de saber, sino de saberse. Y también, por eso también el valor fundamental de la historia que tiene en este sentido, ¿no? Y también el cómo hacer una revisión crítica que no reproduzca la indefensión a la escrupulosidad, el achacarnos culpas que no nos corresponde o esta idea de indefensión. Por ejemplo, pensar que el proyecto hispánico, los 300 años de monarquía católica en América, no tuvo contradicciones o no hubo ciertos elementos al final o característicos del periodo borbónico, pero sobre todo en sus últimos décadas, que también condujeron a lo que también sucedió en toda Hispanoamérica, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, es decir, no solo es atacar la leyenda negra de forma, o sea, desde esta retórica de propaganda de guerra, ¿no? De Holanda en su momento, de Italia, bueno, o de Inglaterra, sino también de fondo. Esta idea de lo perdido o esta idea de subyugación o de sometimiento o siempre ver lo trágico o como de forma desafortunada o que no se pudo hacer más, eso también es una posición similar a la del discurso negro legendario, pero no en la forma, sino en el fondo. Esto también es importante señalarlo, porque algunos discursos incluso que buscan proteger, defender la hispanidad y su valor, a veces en el fondo también tienen esta esencia, ¿no? Y bueno, para comenzar esta idea, algo que en México es muy importante entender es que cuando se conquista México Tenochtitlán en 1521, a manos del capitán general Hernán Cortés, bueno, hay un proceso de remitologización que es muy importante para entender esta cuestión del saber y el mestizaje, ¿no? Entonces, tenemos en primer lugar cómo los mexicas en su relato fundacional, que recordando a Ixcoat, ¿no? El cuarto tlatoani, ellos a su vez también desplazan el mito de los tepanecas y destruyen sus códices y ellos crean un nuevo relato de cómo se funda o cuál es la... por qué los mexicas debieran tener esta posición central que ocuparían en el lago de Texcoco y también a nivel político en esa región y alrededor, ¿verdad? de la región que llegaron a... que llegó a dominar la triple alianza, ¿no? De los mexicas. Y bueno, tenemos estos elementos. Hay un águila, este es el Atlitlachinoli, que es un cuerpo de agua y un cuerpo de fuego unidos, que hay muchas metáforas para expresar esto que pudo haber sido sangre o la guerra y como varias interpretaciones. Está sobre un nopal, esto para entender que el artépet de México, Tenochtitlán, está pues en el lago de Texcoco, entonces está sobre un lago y por eso también se ve el ambiente acuático abajo y Tlatecutli, ¿no? La diosa de la tierra. Y aquí tenemos un águila romana que de hecho se encuentra o se encontró, o sea yo, en la Roma británica, en Britania, ¿no? En esta provincia romana y se puede ver, ¿no? Justamente como hay un águila que está bueno, no devorando, sino mordiendo a una serpiente. Entonces, cuando cuando se conquista México, cuando se busca como establecer o comprender el relato fundacional de los mexicas, el atletaxinoli queda de lado y se incorpora esta águila o en el caso como se puede ver en medio, esta es la versión de Durán, es otra ave que está prendiendo y está mordiendo el águila y la versión que vemos a la derecha es una versión cinizada, ¿no? hecha para el mercado de las Filipinas en la que se ve una garza real y se ven unos nopales, ¿no? Es decir, este mito de re... esta remitologización de lo que fue la fundación de México Tenochtitlan tendrá elementos que se irán incorporando desde la visión hispánica y hispano-católica y que también tiene un basamento romano-pagano en un primer momento, ¿no? Esto es muy importante entenderlo porque entonces se ve este mestizaje desde un principio, desde el momento en que se busca explicar la propia fundación de México Tenochtitlan desde una mirada hispana porque además estas ilustraciones que se ven, las primeras que se ven, están hechas por tlacuilos, por pintores o escribanos de origen agua, Mexica, Tlatelorca o Xochimilca generalmente, ¿no? Y este proceso de remitologización se iría dando en la concepción de México y de la Nueva España, México como la capital del virrenato de la Nueva España, pero también como el uso común que se va a dar del virrenato. Cuando se habla del virrenato de la Nueva España al mismo tiempo se habla de México y esto se va a ver de muchas formas. Entonces vemos como lo nuevo hispano y esta concepción, esta importancia que tiene para el propio Cortés la conquista de México o Tenochtitlan, de este altépetl, es fundamental para entender cómo se va desarrollando la identidad del virrenato, ¿no? En lo general porque es muy amplio el virrenato y de hecho son muchos grupos y muchas culturas y muchas ciudades las que se van desarrollando, pero el peso que va teniendo la Ciudad de México desde ya el periodo virrenal pues también va a estar presente. Aquí se puede ver del lado izquierdo de la Gaceta de México el primer periódico que se hace en la Nueva España se puede ver esta águila, ¿no? Pero igual con una serpiente y una corona. Entonces, vamos viendo cómo se va dando este proceso de remitologización y de fusión de elementos que tienen que ver tanto lo que había, ¿no? De hispano-católico, de romano, de Europa, de España propiamente, como de la visión y los elementos pictóricos y narrativos de los mexicas en este caso que es el vencido. Y eso también tiene que ver con este reencuentro del género humano como se ha dicho, ¿no? Lo que implica este anus mirabilis 1492, ¿no? El descubrimiento de América y lo que va sucediendo a partir de ahí pues también tiene que ver con un proceso de intercambio que no se ha entendido del todo bien. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de este intercambio no solo es que estén plantas o animales ahí, sino que esto tiene que ver con un proceso de domesticación que llevó miles de años desarrollar, ¿no? El maíz desde hace 9000 años se sabe, ¿no? De esa domesticación el trigo evidentemente es mucho más, es más antiguo todavía pero estamos hablando de procesos de domesticación que tomaron miles de años y cuando tenemos esta óptica como de ese tiempo que ha llevado como el desarrollo de la cultura en torno por ejemplo a los alimentos, a los bienes, etcétera, entonces nuestra comprensión de ese intercambio se vuelve más profundo y más complejo porque no es simplemente como que ahí está o como que solo nos daron, de hecho hay esquemas como este pero que ponen un cráneo del lado europeo, ¿no? de que solo de Europa hubo digamos que se se llevaron también enfermedades eso fue cierto pero también del otro lado y lo vamos a ver se habla poco de cómo también de América también hubo enfermedades que afectaron al continente europeo y esto no se quiere ver, ¿no? Pero hay ilustraciones que como esta incorporan el elemento negro legendario de forma accidental o voluntaria bueno ahí ponen, ¿no? como llevaron las enfermedades bueno en realidad había una enfermedad Daniel porque hay que decir España descubrió el nuevo mundo y los americanos descubrieron Europa a los pocos años correcto y luego estos indoamericanos descubrieron Filipinas correcto cuando se suman como marinero los españoles les enseñan a navegar y llegan a Filipinas y bueno Miguel de Legaspe y toda esa gente volvió más de una vez con viruela ¿no es cierto? sí, claro los indios volvían con viruela y la viruela había llegado de Asia ¿no es cierto? sí, sí también la sífilis llega de Asia y de América por ejemplo entonces eso lo vamos a ir viendo pero son cuestiones que se desconocen entonces vemos como si tenemos esta perspectiva de todo el tiempo que llevó domesticar todas estas plantas y animales tanto de la masa euroasiática y africana que por vía comercial los españoles ya tenían incorporada como todo lo que había en América y muchas veces de forma disgregada porque lo que había en el Perú no se conocía tampoco en Mesoamérica ¿no? en la Nahuatl por la región de los mexicas y los mayas etcétera eso también está bien comunicado eso también habría que decirlo y bueno aquí tenemos la gramática de la lengua castellana es un referente muy conocido a Nebrija que tiene que ver con esta idea de comprender de la importancia que va a tener la estandarización del idioma hablando de este saber aquí no hablamos todavía de un mestizaje pero sí de una estandarización y de una búsqueda de darle al español una importancia cada vez mayor ya la tiene desde Fernando III justamente algo que mencionaba Patricio López respecto de las siete partidas Fernando III el santo Alfonso X el sabio la importancia de que el español ya se halla en las cortes un español que se va a ir desarrollando desde unos siglos antes pero que ya en siglo XIII ya está toda esta literatura alfonsí y ya propiamente con Nebrija bueno esta idea de establecer de esas reglas para el español esto que va a dar esto para qué va a servir bueno antes de que se den las gramáticas por ejemplo indianas hubo este tipo de trabajos como el que aquí se está mostrando ahora que es el diccionario árabe-castellano de 1505 que tenía una función fundamentalmente evangelizadora pero aquí que aquí expresa como esta visión de comprender lo propio el castellano ¿no? la gramática estas estandarizaciones también van a permitir establecer una lectura del otro ¿no? en este caso en un interés evangelizador pero habría que decirlo estas gramáticas y este desarrollo lingüístico va a tener muchos usos va a tener usos literarios comerciales religiosos de todo tipo de todo tipo o sea es muy amplio el uso siempre se no siempre digamos es común escuchar o leer que el interés por otros idiomas solo correspondía a un interés meramente religioso y lo cual no es cierto si bien es cierto que si el papel evangelizador es fundamental en la empresa hispánica sin duda alguna ¿no? o castellana y bueno aquí se expresa ¿no? como muy generalmente el porqué de este diccionario pero este es un precedente este es un punto intermedio entre la gramática castellana y las gramáticas vocabularios etcétera indianos aquí tenemos el códice de Mendoza de 1541 y si vemos los pictogramas los pictogramas tienen esta forma todavía ya común de la escritura náhuatl y mexica ¿no? pero aquí hay algo muy curioso están glosadas entonces tenemos estos dos pictogramas ¿no? que tienen dice pintor y isho o hijo del pintor como glosa ¿no? arriba lo podemos ver y tenemos estos pictogramas de carácter mesoamericano ¿no? muy cercanos más cercanos a cómo se escribía previamente pero vemos que aquí ya se ve manifiesto el mestizaje de forma separada pero ya están estos dos elementos discursivos el castellano escrito ¿no? la grafía y el pictograma tenemos el arte de la lengua mexicana o sea vamos a ir viendo cómo se da esta progresión entonces vemos cómo cómo existen estos códices hechos por tlacuilos por pintores o escribanos meso de origen indígena que también van a servir para explicar lo que era la historia de estos pueblos sus mitos sus fiestas etcétera el códice florentino en ese sentido es una obra fascinante fascinante son 12 volúmenes de este códice que también tiene el náhuatl y tiene el latín ¿no? entonces este vemos en el arte de la lengua mexicana es la primera gramática del náhuatl y aquí también vemos este interés del otro lado o sea son como son dos líneas que se bifurcan ¿no? para entender este saber mestizo el lado español el español que se indianiza y el indiano que se hispaniza por decirlo de algún modo o sea no es esta visión vertical que siempre se ha querido manifestar que si hay elementos de verticalidad por la propia institucionalidad del trono y el altar evidentemente pero que también está todos estos procesos que se van dando en medio y el peso que también va a tener la administración local ¿no? los cabildos también y el clero regular ¿no? frente al secular también ¿no? esta es la retórica cristiana de 1579 esto es escrito por Fray Diego de Valadez él es un mestizo tlaxcalteca que también hay como se indica pues visionero historiador grabador y lingüista polígrato un nombre verdaderamente ilustrado y él escribe este libro la retórica cristiana que es un libro de teología y aquí se pueden ver una serie de letras ¿verdad? el abecedario y están acompañados con una serie de imágenes que tienen tanto elementos de carácter indígena algunos son de carácter más indígena se nota y otros son de carácter hispánico podrán notarlo ¿no? este es un abecedario latino con ilustraciones como es y esta obra la retórica cristiana va a ser que está escrita en latín va a ser el primer escrito nuevo hispano publicado en Europa lo que también venía mencionando igual don Patricio López la idea de estos indianos que descubren Europa es ese proceso también inverso y vemos aquí en este caso la ilustración del canon académico medieval que va a preservarse durante un tiempo en las universidades europeas y americanas ¿no? el trivium y el quadrivium aquí hay algo bien interesante ¿no? de esta obra La madre de la mejor de Lope de Vega vemos como Bartolomé de Alba y Xochitl hace una traducción al náhuatl ¿no? y en este caso Ascensión Hernández Triviño hace después la traducción de la versión de Bartolomé de Alba ¿no? entonces vamos viendo como este intercambio del saber mestizo va teniendo distintos momentos es algo vivo y es algo que ahí se va complementando vemos a un autor español a un autor en la náhuatl que traduce ya con la tipo ya con la grafía hispánica o sea ya en una construcción narrativa ya mestiza pero con elementos en el náhuatl fundamentales en muchos sentidos y luego esta traducción lingüística de la traducción de Bartolomé de Alba por ejemplo entonces vamos viendo que este proceso del saber mestizo tiene distintos momentos y es algo dinámico y aquí le puse del decir de al decir desde pero no demasiado francesado con ese tipo de concepto pero por ejemplo esto tiene que ver con el trabajo de esta lingüista Concepción Company Company que tiene un libro llamado el español de lengua de conquista lengua patrimonial y ella explica como hay un español que es el decir de es un español que llega a América y busca conocerla y la palabra ¿no? entonces aquí se ve en el principio el cacao que son unas almendras que ellos usan por moneda ¿no? es un español ¿no? que describe justamente ¿no? algo que desconoce y recurre a la glosa amplia para explicar lo que era el cacao y después se va viendo que esa glosa se va reduciendo es decir esto que decimos lo indiano que se hispaniza y lo hispánico que se indianiza esos son esos dos procesos que se dan al mismo tiempo y vamos viendo que la glosa cada vez se va reduciendo ¿no? se vuelve una una glosa simple o que pone el equivalente de la voz española en la voz indiana o americana o indígena ¿no? entonces el tapestre o descanso ¿no? y luego vemos que ya no es necesario la glosa sino que ya están incorporados en los hispanoamericanos en los indianos estas palabras este lenguaje que también tiene que ver con una condición local ¿no? el tepache el guarapo pulca amarillo etcétera palabras que son americanas o de origen americano y que ya están incorporadas en el uso del español y finalmente una glosa inversa se tiene que explicar desde América la voz española porque la otra la voz americana es la común entonces vamos viendo que también las cuestiones que se han dicho sobre el uso del español como una imposición pues no tiene ningún sentido a la luz de este comportamiento que también vamos viendo ¿no? entonces decir desde de lo americano a un decir desde lo americano ¿no? y que es un proceso orgánico que se va dando y que es parte de esta forma de civilizar hispánica que no que es generadora ¿no? es una civilización generadora y bueno para terminar porque sé que estamos en tiempo bueno hay cierto tiempo y quiero cuidarlo vemos que en este por poner un ejemplo de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora vemos unos correlatos de un saber en este caso la medicina indiana lo tomé como ejemplo y aquí vemos voy a usar tres autores uno son como se muestra en las ilustraciones el códice florentino unos tlacuilos en el colegio Santa Cruz de Telolco es decir indígenas nobles que van a escribir también ¿no? a partir de su de su formación como tlacuilos o como escribanos de origen Nahua ¿no? ahorita lo vamos a ir viendo en medio es Huastepec Huastepec es una zona que también bueno donde estaban los Xochimilcas ¿no? al sur de la ciudad de México y que tiene ahí va a estar también el hospital de Santa Cruz pero de Huastepec y ahí vamos a ver otro autor esto es muy breve ¿no? pero para que se entienda como como de un saber conjunto que es la medicina indiana va a haber varios autores desde distintas posiciones que van a aportar a esa construcción de un saber mestizo y finalmente el puerto de Sevilla una ilustración del siglo XVI igualmente de un autor sevillano que nunca pisa pisa tierras americanas que nunca está en las Indias occidentales pero que también va a a a dar cuenta de esta medicina indiana lo vamos a ver a continuación Daniel para para entonces tenerlo bien claro los médicos españoles aprendieron de los nativos americanos muchísimas técnicas y las incorporaron en Europa ¿no es así? por supuesto las técnicas ya habíamos hablado de la domesticación de las plantas los cuando se narra en este caso al que voy a a a desarrollar es a Nicolás Monardes el sevillano Nicolás Monardes cuando él narra como como se aprende este conocimiento siempre se ve esta disposición de los de los indianos de compartir el saber o sea se les da o sea no es esta idea de que es un saber oculto o que se protegieron de que no se corrompiera cierta pureza y que por ahí andaban como protegiéndose de esa conquista eso no tiene ningún sentido tanta generosidad hubo de personajes como Nicolás Monardes al este reconocer este valor y también contribuir a la medicina indiana porque este proceso como decimos es en ambas direcciones como de de los sabios mesoamericanos que igualmente compartían el saber previo que tenían porque al final esta combinación de saberes supuso una mejora de vida con todas las problemáticas que hubo en muchos sentidos de la conquista de las enfermedades de errores y abusos que a título personal sucedieron por ejemplo en comenderos etcétera pero a pesar de esas situaciones bueno primó siempre este interés común de comprender el saber del otro de incorporarlo y de que ambos se vieran enriquecidos totalmente entonces no sé si si quiera comentar algo más al respecto de lo que comentaba don Patricio no para mí es muy claro es decir realmente es decir mi teoría es que la civilización humana crece con los imperios y decae con los imperialismos si el imperio permite este intercambio donde vos y yo que estamos a varios miles de kilómetros de distancia podemos intercambiar conocimientos y aprender uno del otro y así fue siempre en las civilizaciones el imperio austrohúngaro era un imperio de gran cultura por eso se lo estudió el imperio español fue un imperio de gran cultura el imperio inglés fue un imperio más bien depredador y siguen depredando a las naciones que fueron colonias inglesas en África lo mismo hace Francia lamentablemente en África hoy la siguen depredando en cuanto a sus recursos naturales no dejaron nada pero España motivado por la fe obviamente que el hombre que iba y quería tener una tierra de labranza o una mina de plata u oro tenía ambiciones personales pero todo eso se hizo dentro de algo mucho más grande que era una motivación por la fe por lo cual esa riqueza terminaba quedando en el continente es decir los ingleses depredaron muchos países africanos y no dejaron universidades hospitales catedrales caminos vos ves en las colonias inglesas en África está el antiguo cuartel de la policía británica el cuartel del ejército el club de cricket y golf la casa del gobernador el templo anglicano y no mucho más cierto vas a Jamaica ves que no no ha quedado una civilización marcada en cambio uno ve lo que es México Lima o Quito y caramba uno ve que España dejó una impronta muy fuerte una impronta generadora y constructora ¿no? sí, claro incluso si en esta problemática periodo que viene siendo el inicio del siglo XIX problemático para interpretar para estudiar de forma honesta ecuánime es muy problemático este periodo que comienza con las abdicaciones de Bayona podemos irnos antes pero y que tiene que ver con estas insurgencias que en un primer momento tienen que ver con la lealtad a la corona este incluso en ese momento una lectura si mal no recuerdo la de este estudioso de la de las letras hispanas ¿no? Jesús que maestro dirá algo curioso que ve el vaso medio lleno nosotros sabemos lo vemos medio vacío pero me parece muy interesante una observación que hace en alguna ocasión que dice que justamente en esa civilización generadora hubo una España o España europea o Castilla la corona de Castilla etcétera dejó toda una institucionalidad y toda una formación que facultara a los hispanohamericanos a tener ese grado de autonomía es decir eso que eso que tiene elementos negativos la fractura y la incidencia geopolítica que también hubo ahí por otra parte también habla de toda esa formación de toda esa institucionalización que permitió ese grado de autonomía a mí me parece una perspectiva interesante que tiene que ver con no siempre estar como en esta visión pesimista sino que tiene que ver con oigan bueno si hubo esa capacidad de autonomía también corresponde al interés de España de generar todo este saber y toda esta formación y todo este de los criollos por ejemplo mestizos y demás entonces yo creo que también es una forma interesante también de verlo pero sí totalmente de acuerdo en este contraste entre los imperios y los imperialismos o el imperio generador y depredador aquí tenemos por ejemplo el caso de este texto también conocido como el códice de la cruz badiano libelus de mirichinalibus dorunervis que está hecho en el contexto del colegio de Santa Cruz como se mostraba en las imágenes que están expresas previamente bueno vemos este herbario en el que se pone el nombre de las plantas el náhuatl como las conocían ya vemos que ya hay un parámetro anatómico ya más desarrollado ya no es el pictograma como lo habíamos visto anteriormente y sin embargo pues hay elementos estilísticos está estilizado y multicromo hay muchos colores que pues también están poco resaltados pero es muy interesante y se da por parte de dos tlacuilos dos pintores o escribanos Martín de la Cruz y Juan Badiano entonces uno es Tlatelolca Mexica Tlatelolca por decirlo dentro de verdad de este altépetl conjunto a México Tenochtitlan y Badiano es Xochimilca entonces vamos viendo esto este saber que también se comparte de las plantas y sus usos los usos están escritos en latín y bueno son 185 especies las que comprenden este tratado del saber mexica tenemos ahora el segundo momento tiene que ver con el hospital de Santa Cruz de Huastepec Huastepec y hablamos ahora del libro del tesoro de medicinas del venerable varón se le conocía al venerable varón Gregorio López un personaje bueno misterioso porque se supone hay alguna teoría que dice que él pudo haber sido hijo natural de Felipe II él es adoptado por un hombre que era paje de la corte nombre homónimo Gregorio López y así es como él se forma en la corte pero él a los 18 años emigra bueno muy joven 20 años emigra a la Nueva España y está en la frontera del Virrenato en ese momento que es en Zacatecas la mitad de lo que ahora es México y ahí él vive como ermitaño durante un tiempo inspirado también en la figura de este Juan Diego entonces es la ermita de Atema Majaque en lo que ahorita sería Zacatecas y bueno eso es parte de su historia pero acá lo interesante es él llega a Nueva España en 1562 y posteriormente entre su periplo que viaja a la Ciudad de México y así termina en el Hospital de Santa Cruz de Huastepec disponiendo del Jardín Botánico que ya pertenecía a Moctezuma primero Tatuani Mexica conservado por los españoles es decir aquí vemos todavía eso que siempre se habla como de la destrucción bueno eso ha estado en la historia de las civilizaciones eso es lo común en la historia de la humanidad aquí lo excepcional es eso esa capacidad de preservar y de valorar el saber y esa continuidad civilizatoria que los mexicanos tenemos que comprender para comprender nuestra identidad de lo que somos también como hispanoamericanos en particular como mexicanos tienen que ver estos elementos que no se van perdiendo que son un continuo que tiene que ver con esa parte mesoamericana y también esa parte virrenal entonces él se forma ahí aprende medicina en este hospital y también y a partir de la experiencia y la formación bueno desarrolla su tesoro de medicina que estará publicado hasta 1674 tardaba mucho tiempo pero sus manuscritos fueron usados en el hospital y este libro y este libro empezó a desarrollarlo en 1580 y termina en 1580 y aquí tenemos algunos ejemplos perdón aclaremos que todo esto es decir toda esta medicina hoy puede estar superada pero eso este tipo de conocimiento significó en aquellos siglos salvar miles de vidas era lo más avanzado sí de la época y implicaba integrar conocimientos y plantas que se desconocieron en Europa y que también contribuyeron mucho a mejorar la práctica médica en Europa también sí totalmente sí evidentemente está superado pero es de esos pasos intermedios sin los cuales tampoco es posible entender el presente a veces se trata la historia como algo de irrisorio no ay miren no sabían bueno si sabían pero lo que sabían a partir de lo que sabían sabemos lo que ahora igualmente te aclaremos que buena parte de la medicina muy moderna es por lo menos sospechosa ¿no es cierto? sí sí por supuesto aparte aparte del otro sí sí claro yo voy a poner el ejemplo de chicos que nacen hoy con distintos síndromes que hace 100 años eran escasísimos ¿no es cierto? sí claro entonces hay muchísimas denuncias y sospechas sobre buena parte de la medicina moderna porque vemos gente en el siglo XIX XVIII XVII muy fuerte incluso sí claro cuando viste yo estaba en Chile vi que bueno Valdivia y Almagro llegaron siglo XVI al sur de Chile con el frío que hace y a ver aguantado tienen que haber sido personas físicamente muy fuertes muy aguantadores sí estaban los este ¿cómo se llamaban estos los los patagones también y a su vez los patagones eran hombres muy corpulentos igualmente sí 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 por supuesto sí no la resistencia de los conquistadores es Diego de Ordaz ¿no? subir el Popocatépetl con el equipo de la época las condiciones de la época para obtener azufre son cosas verdaderamente muy impresionantes no cabe la menor duda sí por supuesto también es otro aporte por ejemplo las universidades norteamericanas se privatizan a inicios del siglo XX por poner otro ejemplo con los Rockefeller y muchas prácticas médicas que se hacían anteriormente se pierden y se sospecha de esos saberes que tienen un valor médico real y que no tienen que ver con esta visión mercantilizada de la salud vamos a ver un poquito de eso no mucho porque la concepción hispánica en materia de salud nunca estuvo obligada a ese mercantilismo de condiciones de hecho tenés mucha mejor salud en España que en Estados Unidos ¿no es cierto? sí, sí, claro en Estados Unidos enfermarte significa hipotecar tu vivienda en alguna serie de la salud son mejores incluso los médicos argentinos que los norteamericanos ¿no es cierto? eso se ha comprobado muchísimas veces dicho por norteamericanos ¿no? bueno sigamos con esto sí, claro sí, y aquí vemos como las recetas que va desarrollando y también las concepciones médicas ¿no? pero bueno del aire corrupto ¿no? la importancia de la ventilación habían hospitales pensados para enfermedades de viento que se podían transmitir contagiar ¿no? este por el aire ¿no? todas las enfermedades respiratorias y de hecho hay cédulas ¿no? de Carlos I y Felipe II por ejemplo que hablan de eso de cómo de dónde se pueden hacer hospitales no me acuerdo si decían hospital de viento pero se refiere a lugares en los que se evitara el contagio ese conocimiento ya había ¿no? y aquí se ven algunas comprensiones hay elementos psicológicos ¿no? aquí se habla del entendimiento cómo mejorar el estudio ¿no? la capacidad mental habla de las tristezas de la castidad cómo mantenerla o sea hay una serie de ideas muy interesantes sobre la comprensión de lo médico en en este en Gregorio López que él tiene más elementos de una medicina no 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 tan empírica como la que ahora veremos con Nicolás Monardi ¿no? todavía tiene algunos elementos de carácter metafísico ahí también y bueno pasando al tercer autor hablamos de este hombre el sevillano Nicolás Monardes ¿no? que aproximadamente nace en 1508 muere en 1538 y que ese también es un personaje impresionante de leer de conocer es un gran erudito que nunca pisó tierras americanas y las indias occidentales pero que tenía un gran aprecio por el saber y las plantas de 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 América de un nombre prolífico hizo muchos libros de medicina pero el más importante es el el herbolario de indias su historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras indias occidentales y aquí se ve ¿no? una ilustración de de monardes de una portada de de una de estas ediciones ¿no? se puso de 1569 a 74 porque hay tres tres partes y entonces conforme fue avanzando la publicación del libro él incorporaba más cosas entonces tardó cinco años en culminarse pero desde 1569 este libro ya estaba publicado esta es una placa conmemorativa ¿no? de de Nicolás Monardes de la importancia que tiene en su jardín botánico y bueno en poco más de un siglo sus escritos alcanzaron 42 ediciones en seis idiomas o sea así de relevante fue la figura de Nicolás Monardes se le considera uno de los eh eh autores que permiten la modernización de la farmacología etcétera o sea es un personaje muy estudiado eh muy reconocido eh al menos en el ámbito estrictamente académico de la historia médica Nicolás Monardes es un referente ¿no? Daniel ahí perdóname volví a la imagen anterior sí fíjate que la placa refleja lo que habíamos hablado antes ¿no? dice sevillano universal e introductor de la materia médica americana en Europa sí es decir España actó con inteligencia lo que podía traer de Europa acá lo trajo y lo que pudo aprender en el nuevo mundo y llevarlo al viejo mundo también no solamente el cacao y el tabaco sino también la medicina ¿no? claro no y el cacao y el tabaco vistos médicamente o sea Nicolás Monardes quería saber para qué servían cómo se empleaban o sea no solo eso sino que también tenían este interés de que el tabaco o el cacao tuvieran un uso médico todas las plantas que llegaran ver de qué forma podían ser útiles para mejorar la vida de los españoles pero como dirá el propio Monardes de todo el mundo pero también refiriéndose a Europa ¿no? por las ediciones que pues eran de circulación europea principalmente y bueno aquí tenemos una versión traducida al inglés acá no lo reconocen directamente hay que meterse más para que ponga Nicolás Monardes bueno una versión latina y una versión francesa ¿no? entonces vamos viendo bueno que tiene también la compañía de Jesús pero vamos viendo cómo tiene un impacto muy 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 sustancial su obra el estudio y el cultivo y el cultivo y uso de diversas plantas ¿no? la quimina safrán yuca ribarbo jengibre sasar parrilla cacao tabaco como bien deseado en Patricio López y esto y esto no narro lo que pongo en las diapositivas pero esto si lo quiero hacer sé que estamos en tiempo pero también ya está terminando también la presentación dice allende de estas riquezas tan grandes esta es la introducción de su obra esto es escrito por Monardes nos envían nuestras indias occidentales muchos árboles plantas hierbas raíces humos gomas frutos simientes licores piedras que tienen grandes virtudes medicinales en las cuales se han hallado y hallan muy grandes efectos que exceden mucho en valor y precio a todo lo sucedido metales esto es la nota que pongo metales piedras y maderas preciosas así como animales y productos varios algo que expone anteriormente tanto cuanto es más excelente y necesaria la salud corporal que los bienes temporales de las cuales cosas todo el mundo carecía no sin pequeña falta nuestra según los grandes provechos que vemos que del uso de ellas se consiguen no solo en nuestra España pero en todo el mundo es decir esta visión que tiene Nicolás Monardes de reconocer el valor la necesidad de reconocer ese valor y esa fascinación por el mundo americano y el beneficio que no solo tiene para España sino para todo el mundo es una posición bastante generosa que expresa esa inquietud y ese valor en la obra de Nicolás Monardes en lo particular por eso se recone en particular la ilustración de la versión francesa fue de Monardes o sea reconocía Monardes lo que él expresa pues hicieron puse las ilustraciones en francés nada más para complementar y así se van viendo como el bálsamo se van expresando ideas y por ejemplo para ir cerrando no ocupo mucho tiempo cuando habla del bálsamo americano del miroxilón Pereira bueno él habla de como los propios indianos comunicaban el uso en este caso del bálsamo para curar heridas de guerra etcétera entonces vamos viendo esta visión que tiene Monardes y que expresa esta honestidad y este interés esta curiosidad el guayacán y el palo santo que también de la versión francesa tomé la ilustración tengo el facsime pero bueno el francés lo tengo solo virtual el facsime en español si lo tengo y se ramó del ajo y del guayac vemos también y reconocen a Monardes reconocen el valor de España no siempre pero en muchas partes de estas traducciones está puesto el valor de España dice el guayacán bueno esta planta se usó para la sífilis lo que se llamaba el mal de bubas y ellos expresan como o dolores de bubas ahí se puede ver dice yo noticia de un indio a su amo en esta manera como un español padeciese grandes dolores de bubas que una india las había pegado el indio que era de los médicos de aquella tierra le dio el agua de guayacán está hablando de la sífilis y aquí se expresa el contagio que también se daba las enfermedades que se transmitían de América a Europa y la forma como lo redacta Monardes es simplemente decir las cosas como son sin tanto ruedo y en este caso en la isla de Santo Domingo en la española más bien bueno pero Santo Domingo y se habla justamente de de este del valor médico que tiene y aquí hay una observación bien interesante del guayacán que insisto se usaba para el tratamiento de la sífilis lo que le llamaban el mal de bubas en la época yo quiso nuestro señor que adó vino a donde vino el mal de las bubas viniese el remedio para ellas porque las bubas vinieron a estas partes de las indias y las primeras de Santo Domingo entonces esta visión también de bueno las enfermedades bueno habrá un saber que también nos permita ver de qué forma lidiar con las enfermedades que también habremos de de padecer con esa con esa fe y con esa paciencia ¿verdad? y bueno para cerrar ya la exposición ya es lo último ya hicimos una una serie de consideraciones previas o introductorias bueno las finales yo quisiera proponer es esto en el estudio de la historia en este caso del saber y su proceso de mestizaje hay un equilibrio entre la diligencia y la paciencia pensemos que por ejemplo los ingleses 1711 una propuesta para humillar España los que escribieron eso nunca murieron era un anónimo el autor nunca vio concretado ese ese plan pero así como hay eso nosotros tenemos que tener esa perspectiva de que lo que hagamos bueno podrá tener una incidencia podrá incidir en el mundo ahora pero también después como estos autores como Monardes como los Tlacuilos como Gregorio López como Cruz Badiano tener esa paciencia y esa diligencia hacer las cosas pero también saber que todo tiene un proceso el etos hispánico pues siempre ha estado conocido por la verdad por esta idea de la conciencia de saber si se está obrando bien la Junta de Valladolid es la forma más completa de esa de esa procurar la verdad en el ámbito ético y es el etos hispano la costumbre hispana es esa y eso hay que verlo y también se pueden ver esas continuidades de la costumbre hispana por ejemplo en la literatura en lo que puede ser este todo esta fue la picaresca uno ve lo que se escribe Nazario de Tormes y luego ve el periquillo sarniento y luego ve la literatura actual y no somos muy distintos o sea hay una continuidad de lo hispánico que habría que también reconocer a partir de la historia de la literatura etcétera y eso que en la fe de la grandeza nos pueda sorprender el hacer dedicarnos a esto que nos gusta y dejar que también la grandeza de las cosas de lo que puede pasar nos sorprenda yo me considero particularmente un aficionado de esto mi formación es de psicólogo y jurista y la historia no es algo que particularmente ni la hispanidad que desde siempre haya tenido como muy claro pero bueno uno le apasiona y de repente uno expone y en ese sentido pues toda mi gratitud también tanto a la audiencia el público de historia con Patricio Lanz como del propio don Patricio Lanz eso sería mi parte y nada más cerrar con un breve anuncio de bueno Daniel Pem Daniel Pérez Mendoza en qué proyectos está y también cómo se puede involucrar en otras cuestiones en otros proyectos pues en México Hispano en Héroes de Cavite en Matices en el Instituto de Estudios Hispano-Milicales Benito Geronimo Feijo en el Comité Organizado del Paseo del Pendón de la Ciudad de México que recién fue el evento pero bueno ahí estamos y siempre hay que ver de qué forma mejorar eso y también el Fides et Opera también se ha podido apoyar también ese proyecto igual del amigo Ángelo que se mencionó en las cartas hispanistas bueno también está también el amigo Ángelo ahí y Ángel Benzal René pues todos los con los que hemos participado los amigos de México también agradecer y eso sería todo bien René ha sido brillante te quería preguntar algo puede ser que México y acá te voy a agrandar el ego de todos los actuales estados americanos y panamericanos sea el que tenga mayor riqueza en arqueología y mitología bueno no 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 sabré decirlo territorialmente el Tahuantinsuyo era más extenso por ejemplo que Tenochtitlán pero ciertamente hay muchas culturas desde los Olmecas hay muchas culturas hay muchas lenguas todavía están presentes y no sé habría que ver pero yo creo que lo interesante del hispanismo es que podamos sorprendernos y maravillarnos de todo lo que tiene que ofrecer las distintas raíces que digamos se imbrica no sé en la hispanidad el Perú tiene muchas riquezas también es el referente pero Guatemala perdón Guatemala y Honduras tienen muchísimas ruinas mayas todavía por supuesto por supuesto pero yo digo pues habría que ver yo me reconozco también en la ignorancia en el sentido de tener interés e inquietud también por 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 la historia también de España desde desde Neolítico todo eso es muy interesante es un mundo gigantesco para poder abarcarlo todo sí es muchísimo te digo que a veces me preguntan ¿podría dar una charla sobre tal o cual tema? no eso es un punto específico y de tal otro no pero si usted entonces creen que uno sabe todo de todo y no es así no bueno en literatura española consulto con determinadas personas el siglo de oro tiene su especificidad el tema económico que es el que yo he tratado de investigar más y te digo es más la cantidad de bibliografía que tengo disponible que la que he tenido tiempo de leer porque es impresionante en la historia no es sólo cuánto lees sino en realidad cuánto comprendes porque hay gente que han dado clases durante 40 años se han recibido muy jovencitos 20 22 años eran profesores dieron clases hasta los 65 y algunos dieron conferencias hasta 10 o 15 años más y a veces como que repiten lo mismo y otras personas en realidad han tenido una fuerte comprensión en materia histórica la cuestión no es cuántos años de experiencia sino que porque si es lo mismo si vos el mismo concepto con un error lo repetís durante 30 años no tenés 30 años de experiencia tenés un año de experiencia repetido 30 veces la cuestión es cuánto comprendiste el concepto de civilización es decir cómo entendés la civilización española y la civilización con su traslado a América dentro de la civilización universal entonces uno para entender lo que pasa en América y tiene que entender lo que pasa en España lo que pasó en el tratado de Westphalia lo que pasó con Lutero lo que fue la Edad Media y más acá lo que significó la Revolución Francesa lo que significó la caída y la restauración de los distintos imperios y repúblicas francesas y lo que ocurrió ya en el siglo XX con la caída de los imperios centrales ¿no es cierto? y las últimas monarquías cristianas todo eso tiene un conjunto para entender hoy porque hemos llegado a este punto siglo XXI 2023 con un nivel de degradación donde ya los países no discuten objetivos nacionales sino que discuten políticas de género ¿no es cierto? que para algunos países sí es un proyecto nacional e imperial mover esos discursos o sea eso es la mayoría pero para otros sí es una voluntad de imperio estar moviendo pero terminan a ver se terminan mordiendo la cola ah sí sí claro claro porque los imperios que te tratan de meter una serie de ideas entonces ya no tenés dos sexos si no tenés cincuenta ciento veinte lo que quieras ¿no? pero termina eso termina calándoles dentro de su propio país y termina debilitándolos a ellos no es que debilitan a otras culturas o debilitan potencialmente a sus enemigos también terminan debilitando a sus pueblos con lo cual terminan que su pueblo en algún momento va a colisionar con otra cultura pero su propio pueblo va a estar debilitado o tal vez lo que quieran esos poderes es debilitar a sus propios pueblos y terminar digregándolos porque no es que solamente vamos es decir la latinoamericanización ha sido nuestra balcanización nosotros no somos balcanes somos americanos entonces podemos hablar de ya tenemos nuestra destrucción ha sido la latinoamericanización ¿no es cierto? por eso debemos hablar de Hispanoamérica pero estamos en una segunda fase que es el indigenismo para fracturarnos aún más pero los países que impulsan eso también se están fracturando es decir Inglaterra hoy fíjate tiene me hicieron una nota sobre interrumpa yo nada más agregaría también la protestantización yo diría que incluso tiene más impacto la protestantización que el propio indigenismo en particular bueno ahí está todos estos movimientos evangelistas testigos de Jehová todas estas sectas que están que han descendido de Estados Unidos a América lo único que nos hacen es fragmentarnos y perder identidad y la mente perdón perdón que le interrumpa don Patricio pero incluso esto fue urdido incluso por presidentes como Lardo de Tejada presidentes mexicanos que creían con este mito como muy propio del mito beberiano del calvinismo que si traían norteamericanos sobre todo norteamericanos o sea son mexicanos los que van a pensar que la que la protestantización de México es lo que debe ser y eso pues es una completa ruptura y traición a las bases pero que se cae en el error de creer que el libro de Max Weber ética del protestantismo es una verdad cuando en realidad entonces siempre el crítico dice no porque los hispanos eran vagos le digo perdóname en las trece colonias inglesas el imperio británico no se trasladó con su cultura Benjamín Franklin decía el imperio británico en América existía nada más que la imaginación de Londres acá eran otro tipo de protestantes que compartían el inglés en cambio España en América tenemos mil cien hospitales treinta y dos universidades catorce colegios mayores la escuela de minería este incluso acueductos la construcción hidráulica en América es importantísima no solamente la obra del padre del acueducto del padre de Tembleque que es lo más grande que ahora tu presidente López Obrador dijo miren que gran obra que hicieron los indios en realidad fueron los españoles que heredaron ese conocimiento de los romanos y le enseñaron a los indios a construirlo ¿no es cierto? pero acequias y todo tipo de tajamares encontramos en toda América la propia la propia la propia conformación de los Estados Unidos es fundamentalmente obra hispánica la financiación la el nombre lo da el gobernador de la Luisiana Luis Gonzaga la primer piedra de la Casa Blanca o sea incluso los propios Estados Unidos su fundación está está hecha sobre el dólar la nota de cambio hispánica o sea todo eso hasta en eso fue fundamental España para digo malamente pero el resultado pero bueno España incluso en ese sentido fue la que aportó para que madurara como decís vos Luis Gonzaga es el que le da el nombre Estados Unidos le da el primer mapa la primera moneda el primer servicio de ambulancia el primer tratado de paz con Inglaterra para que Inglaterra lo reconozca como Estado es el que le deja armadito todo fue Luis Gonzaga Mesa Bernardo de Cali fue con la tropa y lo ayudó a la fuerza de Washington a derrotar a los ingleses y todo eso recién ahora hace pocos años se empieza a mostrar pero quisiera saber cuántos norteamericanos tienen idea de que en realidad ellos le deben el país a España y no y la inversión de la Florida y de Cuba en recursos para apoyar también monetariamente su emancipación exacto esa victoria de Luis de Córdoba sobre la flota inglesa no solo quiebra las finanzas inglesas sino que todo el arsenal que iba la mitad para la India y la mitad para América debilitó fuertemente a las fuerzas militares inglesas en América ¿no es cierto? Daniel te agradezco muchísimo no sé si hay algo más que nos quieras mostrar no bueno fundamentalmente pues insisto la gratitud de estar invitado en tu canal con Patricio Lons y también de tu audiencia que por lo mismo si hago una presentación es pensando en corresponder a esa invitación dando algo que tenga que yo busco y espero haya tenido valor y mucho y eso es todo ha sido clarísimo acá nos dicen los americanos celebran el día de la independencia sobre un castillo fortificado español nadie habla de eso en Norteamérica me preguntan si he hablado con Brigada Antifraude si hemos hablado hace tiempo quedamos en hacer una nota y yo perdí el whatsapp el contacto si la gente de Brigada Antifraude me está escuchando por favor que se comunique nuevamente con nosotros a info comunidadhispanista.com según los escolásticos españoles que desarrollaron la economía moderna la plata fue la primera moneda que la usaron hasta los ingleses en la antigüedad si había otro tipo de monedas ¿no es cierto? pero como moneda global y eso no la primera moneda global justamente es esta es la americana y es y en Estados Unidos incluso el Real de Ocho el Real de Ocho en Estados Unidos fue aceptado hasta mediados del siglo XIX o sea no solo Inglaterra por eso te digo en el siglo XVIII la mitad del circulante mundial era moneda de plata española ¿cierto? eso se sabe y y la que y la que el dólar español siguió hasta 1857 pero ha encontrado billetes por eso en Estados Unidos los estados imprimían su propia su propia moneda y ha encontrado un billete de un estado con simbología española en 1861 todavía así que bueno queridos amigos les pedimos a todos que se suscriban a nuestro canal que lo compartan y les pedimos por favor que pongan me gusta que nos ayuda muchísimo a seguir y por supuesto pueden ayudarnos en el super chat que tenemos que comprar equipos nuevos tenemos que comprar unos leds para mejorar el fondo de la croma verde así que a todos ellos que puedan colaborar en el super chat ya siempre digo el valor de una taza de café te vas a gastar 5 euros alguna vez 3 euros donanos en el super chat y ayudanos para poder continuar con nuestro trabajo Daniel te agradezco muchísimo y ya saben en todos los lugares que lo pueden ver en Matices ha participado muchísimas veces en Héroe Cavite con Ángelo Guiñez Garpa también así que lo pueden seguir a Daniel Pem en todas las redes sociales Daniel muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a tu y a tu público todos bien bueno muchísimas gracias a todos y ya saben a compartirlo a divulgarlo poner me gusta y si pueden sumarse a nuestro canal para poder colaborar con